Bueno, gracias. Había una enorme expectativa por la presencia de Lita Carrió en Córdoba. Que me extraño que se quedara, si es así como es el plan original, la agenda original, se iba a quedar como 10 días haciendo campaña por Mario Negri, pero en Cruz del Eje me parece que derrapó. Sí, después pidió disculpas a las horas y con el correr de los tuits y demás. La verdad tuvo un exabruto de los que no se deben permitir, de los que ella misma no se debería permitir. La escuchamos. Y que yo sea la denunciadora que era, gracias a Dios, murió de la Sota. Porque ahí sí sabría lo que era una denunciadora. ¿Qué quiso decir? Que si de la Sota estuviese vivo, denunciaría muchas cosas de de la Sota. Esa es la sensación que me dio. Pero claro, de la manera que lo dijo, gracias a Dios, murió de la Sota, no es muy feliz. Claro, es como que tenía carpetas de denuncias. Supuestamente. Claro, supuestamente, exactamente. Pero bueno, hubo respuesta, obviamente, una de ellas vino de una de las hijas de la Sota, que es Natalia. Ante tanto odio, tanta bajeza y tanta infamia, no sirven las palabras. Basta con sentir el respeto, el amor y el agradecimiento que tiene Córdoba por ese gran hombre que fue José Manuel de la Sota. Esa es la única respuesta posible, dice la hija. Bueno, la otra hermana o la otra hija de José Manuel de la Sota, Candelaria, decía. La verdad es que no comprendo qué quiso poner en este segundo tuit. No lo leí, por lo que me lo están contando. Interpreto que ella está pidiendo algún tipo de disculpa. Que no registra ningún tipo de coherencia. Porque ella dice que no celebró la desaparición de mi padre. Y la frase anterior fue, gracias a Dios que se murió de la Sota. No solamente que lo celebre, sino que involucra a Dios. Me parece que hay que tratar de ser un poco más humilde, decir me equivoqué, pedir perdón y ser coherente. Y reflexionar sobre los actos que uno a veces comete. Todos nos podemos equivocar. También Elisa Carrió. Él no está hoy, pero yo estoy convencida de que hubiera sido el próximo presidente.